Muy, muy buenas bebesitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, efectivamente, al tercer episodio de este Coliseo Chill, por supuesto con la hipermaga, y bueno, yo no sé si ya lo estáis notando, ¿vale? No sé si ya lo estáis notando, pero mirad las características aquí, chicos. Pues tenemos 10 PA, 5 PM, casi 1.600 de vida, y mirad qué nivel somos. Nivel 46, mirad los stats, 150 en todo, ¿vale? Bueno, 80 de sabiduría, y chicos, características avanzadas. Ah, bueno, espera, voy a ir metiéndome ya en un coli por si acaso. Eh, características primarias, bueno, 10 PA, 5 PM, 3 de alcance, que esto es lo que más me importa, porque, no me jodas, tío, ¿os acordáis que no podíamos pegar con los putos hechizos porque eran de 4 de alcance máximo? Incluso con Yamita no podíamos pegar, bro. Pues ya no, ya no, ya 3 de alcance, efectivamente, tío. Lo que pasa es que tenemos menos 3% de crítico, jeje, 90 de potencia, ¿vale? Así que tenemos casi 250 de stat, ¿ok? Y esto, chicos, tenéis que siempre pensar que somos hipermagos. Si hacemos combinaciones elementales diferentes obtenemos 50 de potencia de más, y luego con drenaje elemental también, pues estamos robando un montonazo de, de, joder, de stat al enemigo. Ok, a ver, ¿qué más tenemos en cuanto a daños? Pues 5 daños en todo, 29 daños de empuje, ¿vale? Y nada, restancias, pues nada y tal, características secundarias, 717 de iniciativa, no está nada mal. ¿Por qué? A ver, ¿qué set tenemos? Pues chicos, tenemos este set de aquí. Tenemos el set full Grunov, ¿vale? Set full Grunov, ok, enterito. Vale, cinturón de Grunov, botas de Grunov, obviamente todo majeado o over majeado a vida, ¿ok? Espérame, vuelvo a poner esto de aquí. Nada, en cuanto al escudo, pues tenemos el escudo alineador. En cuanto a los anillos, tenemos dos anillos solares, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, veis que me quitan sabiduría y tal, pero bueno, no pasa nada. Esto es croleado, así que aún me faltan 80 de sabiduría y tal. Lo he hecho sobre todo por ese alcance, ¿vale? Por ese delicioso, rico, nutritivo y sabroso alcance, bro. Ahora tenemos dos de alcance con el sombrero. Tendríamos tres de alcance, ¿vale? Y por supuesto, cuando subamos a nivel 50, pues nos vamos a poner esto, el avistador, para tener cuatro de alcance. Me he comprado unos cuantos trofeos, ¿vale? En plan, este queda, ¿sabes? Como no tenemos mucho crítico, pues da igual que nos quiten daño crítico y tal. El robusto también y tal, este queda más potencia, este queda retiro PA por si acaso quiero retirar PA y tal. Y nada, por último, el amuleto de Kamasutra. Veis que está hermoso, tío. Menos 350 de iniciativa, pues este me da cero. Me quita, no me quita nada de iniciativa. Y tengo 155 de vida de más. Por último, la mascota, chicos. ¿Qué mascota tenemos? Pues tenemos ni más ni menos que el Tanook, ¿vale? Tenemos el Tanook, que me da un PA y 40 de esquivas de PM, lo sé, ey, 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 cálmate, 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 lo sé. Me vas a decir, torrente, ¿por qué te has puesto el Tanook cuando tienes a esa otra mascota, a ese otro gatito que da potencia y PA? Pues bro, marico, no tengo Kamas, ¿qué crees? ¿Que por serio tomar tengo Kamas? El bro menos inocente de los comentarios. No tengo Kamas, tío. Eso cuesta 10 millones de Kamas. Y ya te digo yo que no vale la pena, ¿vale? Para mí no vale la pena. ¿Qué pasa? Os juro, no he hecho aún ningún combate con este set. Ninguno. Me lo acabo de poner y tal, ¿vale? No sé cuánto pego. Pero si veo que no pego mucho y tal, probablemente valga la pena cambiarlo por el oculto, que me da 15% daños y tal, eh, perdón, crítico. Obviamente tendremos 12% crítico porque el sombrero Grunov me quita 3. Aún así, puede que valga más la pena, ¿quién sabe? Porque, bueno, el Tanook, pues efectivamente nos da un delizoso PA y nada, se nos redondea muy rico, ¿sabes? Tenemos 10 PA en vez de 9 y tal. Puede que valga más la pena. No lo sé. Habrá que ver el daño que por, vamos, repito, no lo he visto. Así que nada, chicos, dicho esto, ¿qué más deciros? Tengo travesía, ¿vale? También y tengo escudo elemental, lo cual está bastante delicioso también. ¡Hostia! Contra otra hipermaga. Let's go. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Déjame ver esto. Creo que de sonido estamos bien también. Es nivel 42. Nada mal. A ver, 6 PA, 5 PM, tío. ¡Qué vergüenza, bro! En fin, paso turno. Ay, bro. Yo pensaba que esto iba a ser más guay. Bueno, puede que tenga más daño. Hostia, tiene 18% de aire. Ok. A este nivel... No creo que tenga escudo elemental. Yo sí lo tengo. Me lo voy a poner. A ver qué hace. El Yanges se llama... Bueno, escudo elemental, por si no sabíais, chicos, te da 20% resistencias a todo. Pero por cada daño que te pegan, te quita 4% resistencias al elemento del hechizo. A ver, aquí... Mira, tío. Por ejemplo, aquí tengo alcance, tío. Aquí tengo alcance. Me cago en Dios. Mira esto, bro. 58. Hostia, nada mal. ¿Tormenta? 75. Ojito. Ojito, que os juro. A mí me parece de lujo. Ahora tengo 50 de potencia de más, chicos. Y puedo, por ejemplo, pegar una onda telúrica. No creo que pueda pegar con otra cosa, efectivamente. Puedo pegar lanzallamas. De hecho, sí, mejor. Sí, señor. Para ponerle este estado... Mira, ya pego 70. Nada mal. A ver cuándo me va a pegar ello. A ver, con ráfaga... Hostia, la ha cagado. Mira, ¿veis que se pone el estado aire? Porque me ha pegado con aire. Y, a pesar de que me haya quitado 4% de resistencias al aire y tal, le pongo el estado del elemento que me ha pegado. Así que ahora, por ejemplo, sin gastar nada de PA, simplemente le pego trazo y ya tengo chance de quitarle PA. Bueno, no le he quitado ninguno. No pasa nada. Ahora bien, ahora mi mira de este combo. Puedo ponerle ráfaga. ¿Vale? Y glaciar. Y con esto le reduzco también los daños finales, tío. 15% de daños finales reducidos. ¿Cuánto me va a pegar ahora? Hostia, pega mucho, ¿eh? Nada mal, nada mal. Nada peor que nada mal. Eso sí, ¿veis que me está robando agilidad? ¿Eso qué quiere decir? Que mejor no pegarle con agilidad, porque, bueno, yo soy multielemental. Puedo seguir, por ejemplo, pegándole con... Sí, así. ¿Vale? Ciento y pico. Runificación. Que, bueno, no va a pegar casi nada. 58, nada mal. Drenaje. ¿Ciento? Hostia, tío. La verdad es que no pegamos nada mal. ¿Cuánto pegamos aquí? 170. 230. 330. Como 340 en total, bro. 350, más o menos. La verdad es que nada, pero que nada mal. Aquí simplemente podemos ganarle con solamente los hechizos de robo de vida, bro. Mira esto. Solamente con los hechizos de robo, bro. GG. Bueno, a ver, ha sido un contricante medio fácil, ¿vale? No estaba tan optimizado como debería. Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo. Ok, gente, pues estamos contra un timador. Nada mal, vamos a ver. Eh, nivel 41. Oye, en cuanto a niveles, pues no está nada mal, ¿eh? Estamos medio bien de nivel. Aquí, chicos, puedo rushear directamente, ¿vale? Y le vamos a pegar con estos dos hechizos para crear combinación elemental de cristalización. Ver si poder quitarle PA. Le hemos quitado uno y de paso ganamos 50 de potencia durante dos turnos, chicos. Así que, por ejemplo, mirad aquí. Tenemos características primarias, 140 de potencia. Y aquí también, ¿sabes? Nada mal. A ver, aquí nos está tacleando. Eso es lo malo. Podemos usar ráfaga, drenaje. Así, ya no nos taclea. Y aquí podría pegarle con un... Así. Y un escudito elemental. Podemos escaparnos. Aquí ya no sé qué puede hacer. La verdad es que no me sé muy bien cómo funciona el timador ahora. Porque me acuerdo que una vez, como que los timadores ya no sufrían daño si caminaban en su glifo. Pero no sé si ahora sí o no, porque he visto a algunos muriéndose así también. Ni puta idea, la verdad. Habrá que ver. Ok. Uh, nada mal. Va a poner una bomba aquí. Pero luego, ¿cómo me va a... ¿Cómo me va a traer? Vale. ¿Y luego? Ni idea, ¿eh? A ver, yo puedo seguir pegándola así sin más. Ok, le hemos quitado... Le hemos puesto 15% de debilidad, ¿vale? A ver si lo veo. Por aquí, 15% de daños sufridos. Y sinceramente, chicos, aquí me gustaría pegar doble llamilla. Y un lanzallamas. Y aquí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? Me voy a ir por aquí, creo. ¿Sí? No, me voy a ir por aquí. Sí, señor. Por aquí lo tiene muy complicado para que me pueda poner en glifo, ¿sabes? Oh, lo tiene imposible. Lo tiene imposible, a menos que me atraiga con imantación de alguna manera. Pero si no, no, ¿sabes? Igual los mapas están de puto lujo, la verdad. Está bastante bien. A ver qué hace la chiquilla. Creo que esta la tiene que explotar de alguna manera. Teamobot, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para que se escape la Teamadora? No estoy muy seguro para qué. Puede que sea para explotarla. A ver, debería explotarla. Efectivamente, hace bien. Claro, es de fuego y tierra. Es verdad, porque tiene ese... Vale, la trajo. Déjame ver aquí. Es que, tío, como polaridad la aún la tengo en nivel 1. Solamente la puedo usar una vez entre cada dos turnos, tío. Es complicadísimo, bro. A ver. Sin embargo, no sé si la puedo matar. No, creo que no. Lo que voy a hacer es quitarle PA. Ay, tiene el plateado. Fuck. 183 de vida que consigue. A ver qué hace. Pulsar. Joder, yo creo que puede de alguna manera meterme, ¿no? Podía, quizás. Estoy seguro que podía. De alguna manera. Inmantación. Vale. Ok. Attack. Ay, tío. Es que quiero alguna play. Mira, bro. Es que muchos estáis pensando, por ejemplo, ahora mismo, que estoy en problemas porque, hostia, las bombas me van a matar, no sé qué. Bro. Bro, dejémonos de tonterías, ¿vale? Vale. Ya está. Ya no hay problema. ¿Viste? Ya está. Ahora, ¿dónde está el problema? Ya no hay problema. Ya está. Matas a las bombas y listo, bro. Muchos están ahí, hostia, que no sé qué, no sé cuánto. Ya está. La pobre, creo que la he traumatizado y todo. Diciendo, goder. Ya no tengo chance para ganar. A ver. No me ha pegado nada, bro. Esto no es nada. No me jodas, breh. Be, 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 be. Aquí, tío. Tormenta. ¿Cómo puedo maximizar el daño? ¿Drenaje de qué elemento lo tengo? De fuerza. Vale, entonces... Ay, no tengo runificación. Bueno, drenaje. Creo que la mató. Let's go. Ok, let's go. Pues nada, chicos. Por ahora, dos de dos. Vamos a ver. Efectivamente, dos de dos. Let's go. Otro más. Go, go, go. Uh, qué buen mapa, ¿no? Este. Por cierto, no lo he dicho, pero el Tanook me ha costado 1,2 millones de camas y era nivel 80. ¿Sabes? Entonces, el gatito ese, que no me acuerdo el nombre, eran 10 millones de camas nivel 1. Nada, otro hipermago. A ver qué tal. Nivel 47. Creo que casi como yo, ¿vale? La de vida no está nada mal, pero tiene 7 PA 3 PM, bro. Hmm. Eh, nada. Desde aquí me puede pegar, así que voy a cargar el escudo elemental ahora mismo. Creo que es de tierra-fuego. En ese caso, tengo algo de ventaja, porque si me pega con tierra-fuego, se va a deloquear a sí mismo con la combinación de erupción. Y tendré 15, tendrá el 15% de vulnerabilidad. Mira, no tiene, es que no tiene ni alcance, bro, va a pegarme. No tiene ni alcance, bro. Si es que, si es que, ¿qué quieres que te haga, bro? ¿Qué quieres que te haga? Eso sí. Ah, bueno, si es que tiene uno de alcance. Yo tengo muchas más. ¿Veis que se ha puesto el estado tierra, no? Ahora, si le meto estado fuego. Eh, nada. Eh, bueno, es que ambos tenemos, sí. Ambos tenemos escudo elemental, así que es un poco putada. Aquí, la verdad, como sé que me va a pegar con fuego o tierra, podría meterle una... Uf, es que igual no tengo mucho que hacer. ¿Vas a pegarle más de fuego? ¿Y a mitad? No. ¿Vas a pegarle una onda telúrica? Nos vemos por aquí. ¿Vale? Aquí le esfuerzo a usar travesía para saltar. Aquí, normalmente. Pero igualmente no me puede pegar. ¡Qué malo, tío! Y es que, chicos, bienvenidos al coliseo. ¿Qué queréis? ¿Queréis vídeos de coliseo? Pues aquí los tenéis. ¿Qué creéis? ¿Que estos son mancos y tal? Para nada. Hacen todo lo que pueden, pero no tienen tantas camas como yo. Y eso que yo es que tampoco tenga tantas camas, ¿vale? Y aún así, tío, sí que es así. La gente no se puede optimizar tanto, tanto. Sinceramente, chicos, me gustan mucho más. ¿Veis que le he quitado dos PA, por cierto? Me gustan mucho más. Uh, también me he quitado PA a mí mismo. Porque aún tenía escudo elemental. Bueno, de todos modos, veis que... 10 PA me gusta mucho más que 9. Ojito, porque me está pegando bastante. Vamos a ver. Le puedo meter un éter. Un glaciar así robo algo de vida. Nice, nada mal. Y ahora puedo usar unificación, drenaje. Lo que podría hacer es intentar... No estoy seguro. No, 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 no hace falta. Quería intentar robarle vida. Digo, robarle... Es que tiene 3 PA, bro. PM, tío. Tiene 3 PM. Lo siento. Me estoy confundiendo mucho. Lo siento mucho, chicos. Pero bueno, oye. Vale, 73. Claro, es que me ha robado fuerza, bro. Me ha robado menos 60 en fuerza. Por eso no pego mucho. A ver si le puedo quitar PM, tío. A ver. Le he quitado 3 PM. Le he quitado 3 PM, bro. Le he quitado 3 PM. Aquí voy a usar escudo elemental. Estoy segurísimo. Le he quitado 3 PM. Hostia, manín. Vamos a ver si le quito también 3 PM en esta ocasión. A ver. Le he quitado 3 PM, bro. Nada, GG. Es que... Esto es pay to win, chicos. Coliseo es pay to win. Siempre lo he dicho. Si tienes buen set, vais a ganar más. Vale. Mira que llevamos 3 de 3. Let's go. Vamos. A ver. Tenemos a una usamodas. Vamos a ver qué tal. Contra usamodas, chicos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Estamos en cosas muy serias ahora, chicos. Nivel 64. 4, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano, chicos. Así. Escudo elemental. Nivel 64. 2.016 de vida. Y en 9 PA, 5 PM. Ojito, eh. Pero ¿por qué se escapa? Vale. Amorfo. 148. Chicos, sinceramente, no me sé nada de los hechizos de los amodas. Eso es lo malo. Así que ni idea cómo va a ser esto. Yo creo que se escapa también porque, claro, como tengo escudo elemental, pues no le viene nada bien pegarme. Vale. Vamos a ver qué va a hacer con este amorfo. Ok. Es de aire, supongo. A ver. Sí, es de aire. Tiene 51 de placaje. Así que yo voy a intentar ir pegándole desde ya. Porque creo que los de aire al menos no tienen mucha... ¿Cómo decirlo? No tienen robo de vida y tal. Yo sí que tengo. Tengo 4 hechizos de robo de vida. Si puedo alternar 2 y 2, está muy bien. Vale. No se ha quitado PA, desgraciadamente. Eso quería, en plan, que hiciese una combinación fuego-aire con el escudo elemental, pero no. No pasa nada. A ver. Me pegan muchísimo, eh. 80. Vale, otro tofu. ¿Este tiene 300 de vida? Hostia. Pero, espera, espera, espera. ¿Qué? Tienen 4... Tienen 300 de vida. Os prometo que no lo sabía. Lo bueno es que, lo único que sea al menos, es que no me pueden taclear. Pero, marico. Pero, ¿qué es esta vida, bro? A ver, voy a intentar pegarle con fuego a ver si le quito PA. No le quito PA. Tiene 30 esquivas PA. GG. Con razón, no lo quito. Ya veo. Un drenaje. Vale. Una yamía. Vale. De vida estamos casi igual. Quiero ver cuánto me va a pegar ahora que tiene una invocación aquí. ¡Oh! 252 con... ¿Qué? ¿Qué? Me pega 500 con eso. Lolazo. Eh... GG. Estoy muerto. Ja, ja, ja. A ver, si fuera nivel 64, como ella, quizás habría algo de chance. Pero... Bro. Eh... Bueno, el tofu tiene esta combinación. Aún así me pega rico, ¿eh? Sé que podría intentar matar a las invocaciones, tío. Pero no creo que tenga tiempo para eso, ¿no? No sé. A ver, tormenta. Lanza llamas. Una ráfaga. Ok. Bueno. En verdad, como tengo algo de robo de vida, chicos, veo un poquito la luz, ¿sabes? Al final del túnel, aún así, no sé yo. Ah, lo malo aquí, tío. Ah, me va a empujar así, ¿no? Ah, fuck. Hostia, le pone... Ay, claro, porque ahora me empuja con este tofu. Ah, no, bueno, este no me puede pegar. Bien. Vale, ¿y este? ¿Qué? No ha hecho nada. No ha hecho casi nada, bro. Nada, me voy por aquí. No le quito ningún PA. Es que, claro, con 30 esquivas... Muy, muy, muy complicado. No me falta nada para poder tener... Podría usar glaciar... Y escaparme por aquí. No sé si tiene alcance. Con plumero y tal, no estoy seguro. Vamos a ver. ¿Se ha curado con algo? Joder, sí que me puede pegar. Con plumero. GG. Sí, 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 sí. Es que, de paso, creo que tiene también el dofus plateado, efectivamente. ¿Cuánto cura el dofus plateado? 20%. Le va a curar 400, creo. ¿Eh? 20% de 2.000. 200? No. Sí, 400, ¿no? Sí, señor. Vale, pues nada. A ver, tormenta. ¿Algo me curo? Es que no tengo escudo elemental aún. Vamos a ver una runificación. 1, 2, 3, vale. Así que puedo usar esto así. Simplemente intentando robar algo de vida, chicos. Paso turno. Sé que he pasado con 2 PA, pero bueno. Es que no sé si usar escudo elemental ahora mismo. Creo que no. O bueno, yo creo que sí. Ahora que veo cómo va a jugar, creo que va a invocar su tofu por aquí otra vez. Con 0 PM, pero bueno. Si llego a atrapar varios de estos tofus a la vez con el daño de área de mis robos de vida, genial. Si no, pues no. A ver. Efectivamente, lo puse aquí, pero no tiene con qué pegar. Este también. Ay, ahí si tuviera tormenta y tal. Shit. Vale, me pega así. ¿Qué debería hacer aquí, bro? ¿Qué debería hacer? Medio me voy a subir... Bueno, no. Más o menos, bro. Es que aquí al menos... Sé que me va a pegar muy rico, ¿sabes? Por eso mismo voy a intentar pegarle con lo máximo que pueda. Y podría usar drenaje y algo, pero prefiero usar... A ver si puedo matar a este tofu. Ay, no lo ha matado. Rip. Quizás será mejor runificación. Creo que aquí estoy muerto. Es que también tiene... Tiene el dofus plateado que le va a dar 400 de vida. Y yo 400 sé que no puedo pegar. ¿Sabes? Esa es también la putada. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me mata... No me ha matado. Vale. Le puedo intentar quitar PA así. Un criticazo. Le he quitado 2 PA. Nada mal. Bueno, igualmente yo creo que estoy muerto. Este tofu me puede pegar si me voy por ahí. Puedo usar una ráfaga y una tormenta. No sé si plumero... No sé si plumero va con alcance modificable. Pero igualmente estoy muerto. Ya estoy muerto, chicos. No puedo hacer nada. Casi 20 niveles de diferencia. Y eso que también... Si yo fuera como nivel 59 o algo así, podría ganar. Pero es que el nivel 60... Obviamente todos sabemos que el nivel 60, chicos... Con el caparasombrero, el gel anillo... Que lo puedes poner ex OPM también... Puedes tener un set bastante optimizado. Así que bueno, GG. GG, GG para Kumi. Y nada. Vamos a ir a por el próximo. Ok, chiquillos. Pues tenemos otro Zobal. Let's go. Vamos a ver. Venga, venga, venga. A ver, nivel 60 también. 11 PA 6 PM. GG. Yo creo que ya está perdido, chicos. 6... Digo, nada, tío. Esto ya... Esto ya... 360 de escudito y tal. Yo creo que tiene también picada, ¿no? Además juega muy rápido. Eso quiere decir que sabe lo que hace. Y yo me voy a ir de aquí porque... No quiero enfrentarme a un Zobal que tiene escudo. Por supuesto. A ver, vale. Ok. Creo que desde aquí me puede pegar con algo. No sé con quién me va a pegar. Ponteira ya quita 20 de daño. Está roto eso, eh. Ponteira quitando 20 de daño está... Algo exagerado. A ver, nosotros aquí, tío. Es que aquí nos puede pegar, tío. A menos que use esto así. Una polaridad. Que le den por culo. ¿Sabes? No quiero el escudo de la coraza, bro. O sea, 360 no lo pego ni en tres turnos. Así que ahora sí podemos enfrentarnos a él. Una coraza. No sé de qué es. Creo que es de... ¿Tienes que ibas PA? No tienes que ibas PA. Podemos intentar... Nuestro rico combo de siempre. Vale, menos 2 PA. Así. Drenaje. Nice. Bueno, le quitamos como 300, ¿no? 180... No, 160... Sí, como 300. Puf, pero aquí... Furia y apoyo. Joder, pero he creado un montón de... Mira, 50, 50, 50. 150 de potencia tenemos. Aún así, chicos... Aún así, yo aquí pierdo la esperanza. Puedo usar travesía aquí si quiero. O la podría usar también aquí. Lo que sé es que al menos no se puede curar. Yo aquí le esfuerzo a ver si va a usar coraza. Porque... Mono no, que va. Como tiene 6 PM... Sí, señor. Puede venir. Otra furia. LOL. Déjame en paz, capullo. Jajaja. No. Vale, le quito algo de... De daños finales. Ether. Vale. Le quito 2 PA también, ¿vale? Nah, pero igual con 9 PA, tío. Furia, furia y apoyo. Y me mata, bro. Mira eso. ¿Apoyo? 132. No es mucho. Y yo aquí, la verdad... Como siempre, voy a intentar así... Ok. En una de estas... Y así... Si me voy aquí... El bro simplemente va aquí y usa una cabriola. Debo irme así en línea recta. O capaz aquí era mejor. Porque aquí me puede pegar. Sí, estoy muerto. Una llamita o algo. Dos llamitas. No lo ha hecho. What? Pero si podías usar llamita, ¿no? Ah, de todos modos, que estoy contando, grosilla. Me va a matar. No me jodas. A ver, así. Le quito algo de PA. No sé si podré sobrevivir. Le he quitado un PA. Bueno, da igual. Da igual, da igual porque ya estoy muerto. Bro, 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 bro. Ya está. A veces hay que abandonar, chicos. Cuando son nivel 60 es casi imposible. Let's go. Vamos a ver. Contra un timador. Vale. Nada. Vamos a darle caña ya. 49 con... No está tan optimizado. Sí, le he quitado PA. No puede. No puede. A ver, a ver qué hace. Se lo está pensando muy bien. Seguro que se está cagando en mis muertos ahora mismo, ¿sabes? Aquí la verdad se hace un fallo. Hostia, aquí lo empuja a los... Aquí lo voy a empujar. Con polaridad. Sí, lo voy a empujar. No me acuerdo si hacen daño o no, tío. El glifo suyo. No me acuerdo. A ver, reunificación. Polaridad. A ver si hacen daño. Ah, pues sí. GG. Otra. Y... Let's go. Por cierto, chicos, también. Hay mucha gente que me dijo que debería usar mascotas de daño fijo. Pero es que no os dais cuenta que esas mascotas... A ver si las puedo encontrar rápidamente. A ver si encuentro... Por ejemplo, el besosete. Es de nivel 80, ¿vale? 20 daños fijos de fuego. No puedo. Lo único que puedo son los daños crítico. Y bueno, hay unos cuantos, ¿no? Están los piotines que dan 120 en inteligencia o fuego, bueno, suerte y tal. Y también dan, pues, 40 daños crítico. Pero... ¿Que valen mucho la pena? No creo, ¿sabes? Me gusta mucho más el oculto. Porque, a menos así, me da también porcentaje de crítico. Y podré aprovechar más esos 40 de no es crítico. Simplemente deciros eso, ¿vale? Ok, tenemos un Iopuka. Let's go, tío. Nada mal. Vamos a ver. Joder, sesientos de vida, tío. Esto es una mierda, bro. A ver, yo creo que voy a ganar fácil, ¿eh? Creo, vamos. A ver, tiene 8 PA. A ver si le quito algo de PA. ¿Así? Ok, le he quitado 2 PA. Tiene menos 2 en fuego. ¡Hostia, pega mucho, eh! ¡Wow! Nada mal, nada mal. Nada pero que nada mal. Nada. Mira lo que vamos a hacer. Así. Tormenta. Lanza llamas. Ahora, chicos, si me pega con fuego... Digo, si me pega con aire, puede que le quite PA. Porque tengo escudo. Mira, mira, mira. ¿Veis? Le he quitado PA. Y yo no me puedo pegar ni con espada de viena ni con nada. Ok, se ha puesto el estado aire. Así que muchas gracias porque ahora te puedo quitar más PA. Menos 2 PA. Quiero probar la guadania, tío. A ver. 70. Nada mal. Nada, nada mal. Tormenta. Y le falta 8 de vida. Una polaridad. Danos de empuje. Y la matamos. A por el próximo. A ver, este no está nada mal. Tiene 1000 de vida y tal. Pero tiene menos 50 en tierra. Y yo como soy multi, puedo aprovechar cualquiera, ¿sabes? De hecho, yo creo que desde aquí le puedo pegar. Sí, señor. Así. 100. Nada mal. Runificación. 55. Nice, nice, nice. Eso es lo bonito también de ser con set Grunop. Porque si os tocan gente con set Bloop, pues les podéis pegar con cualquier elemento. Él, obviamente, va a pegar una barbaridad, seguramente. Vamos a ver. Vale. Carchamo, esto le da 50 de potencia. Y aquí me pega 200. ¿Cómo así? Ah, claro que es de aire, ¿verdad? Ah, 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 ah. Uf, aquí no le puedo pegar con... Bueno, sí, sí, mira. Puedo hacer una cosa. Escudo. Mirad la polaridad de fuerza en diagonal. ¿Cuánto va a pegar? Es que no estoy seguro si quiero hacerlo. Se va. Está bien. Así. Tormenta. Polaridad. A ver. 84. Nada mal, tío. Por un PA. Nada mal. Joder, pero tiene esta mierda de aquí. La fermentación. Que súper molesta, ¿eh? 124 de escudos por dos turnos. O sea, un turno y luego el otro. Joder. Aquí me va a poder lanzar, seguramente. Uy, la deshonra. Ojito. Ojito con la deshonra. Vale. Otra de estas. Tonel del Piripi. Ok. Normalmente lo va a lanzar. A ver, ¿qué tal? Creo que empuje todo, ¿no? ¿Esto? Sí, señor. No he tenido tiempo para escaparse. Yo, de mi parte. Ah, de hecho, tenía que haberme ido así. No pasa nada. Vale. Le pego. Una barraría. Con esto le quito un PA. Vale. Nada mal con esto. No he pegado mucho, ¿eh? Es que está tanqueando bastante también. Drenaje. Le podría pegar con agilidad y usar drenaje elemental de agilidad para que le quite, para robarle, ¿sabes? 60 de agilidad y tal. Pero tiene... Es que tiene 46% de agilidad. No, no vale la pena. Vale. Comilona. La deshonra la sigo teniendo. Uh, me quitó 10 su presión de PA. Con ventolera. Joder. Ok. Ok, 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 ok. Uh, pero ¿por qué te has puesto aquí? Vale, vale. Ahí está mejor. Piensa que tacleándome y tal está bien. Pero tengo este tonel con el que puedo robar vida. ¿Sabes lo que te digo? Puedo hacer esto. Puedo hacer glaciar así. ¿Sabes? He robado bastante, bastante vida. Y puedo usar ráfaga. Que aunque no le pegue mucho. Mira, le pego 37. Al otro le pego 88. Vale. He robado bastante vida, tío. De paso, sí. Le he quitado, pues... Le he puesto la combinación de cristalización, ¿sabes? 15% menos de daño. Porque fue combinación agua-aire. ¿Vale? Nada, me sigue usando la vento... Digo, la... Joder, la deshonra. Que es molesta, ¿eh? La deshonra. Madre mía, qué deshonra, ¿eh? Ok. Lo pone aquí. No ha invocado uno nuevo. Aquí... Uf, no puedo usar por realidad. Porque me bloquea esta mierda. Lo puedo... No sabría muy bien qué hacer aquí. A ver, simplemente pego y ya, creo, bro. Pego con tierra ya. Ok. Así. Joder lo que he metido. Joder lo que estoy metiendo. Joder lo que estoy metiendo. Vale, tiene el dofus plateado. Cómo lo odio, tío. Cómo lo odio el dofus plateado, bro. Vamos a ver. Es que... Bueno, yo también tengo el dofus plateado. Ventolerita. Así me quita la supresión PA. Terror. Porque para quitarme críticos. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Vale. Aquí puedo usar trazo. Puedo usar glaciar. Y lo mismo de antes. Así. No le pego mucho, pero le he quitado 15% otra vez. No os preocupéis porque yo también tengo el dofus plateado. Y bueno, ya no tiene la... La fermentación esta, tío. Los 127 de escudo, tío. Ok. Lo mismo otra vez. Mismo combo. Pero no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado. Vale. Otra vez me va a pegar. Si se queda aquí, la ha cagao, eh. Si se queda aquí, la ha cagao. A ver. No te quedes aquí. No te quedes aquí. No te quedes. Escápate. No. Es que ahora, tío. Puedo usar tormenta en ambos, tío. No me jodas. He robado... 100 de vida le he robado, bro. Y de hecho yo creo que ya... Sí, ya está muerto. Unificación. Y... Onda de lúriga. GG. Let's go. Mira, chicos. Una más y nos vamos a tomar por culo, ¿vale? Bueno, soy bronce 4ie. Qué felicidad. Whatever. Vale. Madre mía. Es nivel 60. Ok. 1700 de vida. Madre mía. Dios mío. 10 PA, 5 PM. Básicamente como yo. Es una copia de mí. Hostia, el alcance que tiene, ¿no? No me jodas, bro. A ver si hago travesía. 1, 2, 3, 4, 5. Sí que puedo alcanzar. Efectivamente. Vamos a usar un escudo. Es de fuego, así que se usó ráfaga. Y él, en el próximo turno, me pega de fuego. Normalmente le voy a quitar algo de PA. Vamos a ver si lo hace. Seguramente está pensando en un combo así. Hostia, el gatito. Vamos a ver. Pégame, pégame de fuego. Bien. Uy, no le he quitado PA. Fuck. Qué mala suerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. A ver. Aquí él, pues, me va a pegar. Vale. ¿Veis que le está dando potencia y todo? Joder, qué mal, qué mal, qué mal. Vale. Le he quitado algo de eso. Bueno, puedo usar onda, polaridad, para pegarle algo de... Si me deja. Ah, vale. Tenía la... Vale. 63. Esto. A ver. Él tenía mucha ventaja, chicos, del alcance. ¿Sabes? Vale. Aquí sí que le he quitado dos PA. Bien, bien, bien. Igualmente esto está... Yo creo que esto está más que perdido, chicos. Por culpa de... Del alcance, bro. Por culpa del alcance. Aquí, chicos, la verdad, necesito intentar también pegarle con... Con... ¿Cómo se llama? Hostia, aquí podría intentar matar a estas dos invocaciones, tío. Vale. Glaciar. Vale, casi mato a todas. Posa runificación. Y una llamita. Vale. Sí, voy a usar llamita. Y me voy. A ver si puedo usar... Pues combinaciones fuego-aire y también drenaje elemental de fuego. Para quitarle a él, pues... Inteligencia. Me explico. Vale. Me va a seguir pegando... Unos castañazos tremendos. Vale. ¿Qué va a hacer aquí? Muy raro que se escape de aquí. ¿Qué va a hacer? No lo entiendo. Olfato. Vale. Hmm. Nada. Pego una tormentita. Claro, me ha quitado algo de alcance. No pasa nada. Vale. Así. Drenaje. Y vamos a empezar quitando... 60 de inteligencia, chicos. Vale. Aquí, pues, se ha dado bastantes PA. Eso es lo malo. Vale. Rueda la fortuna. Tiene 11 PA. También algunos me han dicho que debería activar esa... Esa cosa, ¿no? De ver cuántos PA y PM se les va y tal. ¿Dónde estaba eso? Mostrar los PA y PM consumidos. A ver. A mí no me importa mucho, la verdad. No os voy a mentir. Aquí podría usar ráfaga. Vale. Drenaje. Digo... Esto. No le he quitado PA. Nada. Esto está perdidísimo, bro. A menos que... A ver si puedo, bro. Si sobrevivo aquí, voy a tener el Dofus plateado. Pero no creo, tío. A ver si me mata. Nada. Críticos. GG, bro. GG. En fin, chicos. Al final quedamos 6 de nuevo. En el próximo episodio voy a ver si puedo subiros un Call of Duty nivel 55 o algo así. A menos que queráis directamente ya el de nivel 60. La verdad, chicos, no sé yo si querer ponerme otra cosa que este set, la verdad. Me gustaría. Yo creo que sí. Yo creo que en plan, el próximo episodio, chicos, nivel 60, ¿vale? Nivel 60 con set mega ultra super optimizadísimo, ¿vale? Por supuesto, con probablemente Vuelo Ceronte y Anio, Gel Anio, Exo PAPM. Y nada, Vuelo Ceronte que de PA, ¿qué más? Algunas botas, algún set decente y tal, que para sombrero probablemente tener 12 PA o 11 PA, ¿vale? Y nada, chicos, espero un montón que os haya gustado. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Dadle a me gusta y nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias!